En el primer mundo, la rebaja de notas a Francia y otros países europeos. La calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota de Francia y de otros países europeos, como España, Italia y Portugal, entre otros. El caso de Francia es el más llamativo, ya que ese país contaba con la calificación de triple A, que significa máxima solvencia. Esta situación generó algunas protestas en el país galo. La agencia Standard & Poor's rebajará la nota de la deuda española. Rebajas que han sufrido también otros ocho países de la zona euro, entre ellos Francia. Un golpe arrollador, según el Banco Central Europeo. A corto plazo va a complicar la financiación de la deuda francesa y ya se han producido las primeras protestas, las primeras concentraciones ante la sede de Standard & Poor's esta tarde aquí en París. Son las agencias de calificación de riesgo Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Las agencias califican a empresas e incluso a países con notas parecidas a las que se dan en las escuelas. Tres veces A es muy bueno. D significa cesación de pagos. La solvencia depende de estas notas que deciden el destino de los diferentes países. ¿Qué significa la calificación triple A para un país? La calificación triple A es la calificación libre de riesgo. Si vos tenés una calificación triple A es que no hay ningún riesgo sobre esos títulos y a partir de ahí se empieza a estructurar el sistema. Si bien la crisis financiera es innegable, es cierto que hay que tomar con pinzas lo que dicen las calificadoras de riesgo, ya que representan al establishment más concentrado de la economía. Además, fueron uno de los responsables más fuertes de la crisis financiera internacional y por si todo esto fuera poco, sacan rédito económico de las crisis que muchas veces generan por su propia codicia. Siempre hay que recordar algunas cosas en relación al rol de las calificadoras. Las calificadoras son las que, digamos, un corresponsable muy importante en la crisis financiera que empezó a fines de 2008 y se extendió en 2009 y hoy seguimos, digamos, inmersos en esa crisis sin poder salir. Las calificadoras son las que decían que la deuda subprime, esta deuda que eran los paquetes que se armaban con las hipotecas, etc., etc., eran triple A, o eran esta deuda libre de riesgo. The three rating agencies, Moody's, S&P, and Fitch, made billions of dollars giving high ratings to risky securities. Moody's, the largest rating agency, quadrupled its profits between 2000 and 2007. Infobye, calificadoras. Las malas de la película ganan como nunca con la crisis. Cuestionadas por no prevenir la debacle de 2008-2009, ahora hacen temblar los mercados con rebajas en las notas de deuda de los Estados Unidos y Europa. La incertidumbre las enriquece. Eran las calificadoras las que decían que esa deuda no tenía riesgo, eran esas calificadoras las que le pusieron una buena nota a Lehman Brothers un mes antes de la quiebra, y además esas calificadoras, es interesante este punto, son los que le pagan a las calificadoras son los que van a emitir deuda. Entonces ahí hay un problema de incentivos un poco... Gracias.